La única baja confirmada de la Selección Mexicana de Fútbol para la Copa Oro 2019 es la de Javier Chicharito Hernández. Por temas personales, dejó en claro el técnico argentino Gerardo Tata Martino, quien descartó permisos luego que se manejó que Héctor Herrera no acudirá a esta competencia por el tema de su traspaso al Atlético de Madrid. No hay permiso, o sea, hay situaciones que se contemplan o no se contemplan. Y hoy por hoy la única situación que está contemplada y que el jugador está fuera de la competencia es la de Javier Hernández. Asimismo, el estratega manifestó que Héctor Herrera no tiene ningún tipo de permiso. Héctor Herrera no tiene ningún permiso, tenemos que conversar con él, ver cuál es su situación, ver cómo está la situación de la transferencia y ver cómo está la situación de su rodilla, que es un tema que lleva ya de hace tiempo. Respecto al delantero Irving Lozano, destacó que no lo tiene descartado de la convocatoria a pesar de su lesión. Irving no está descartado, no vamos a correr ningún tipo de riesgo, no vamos a hacerle correr al jugador ningún tipo de riesgo, no tenemos ninguna necesidad de hacerlo, a menos que tengamos un futbolista plenamente recuperado. Lo vamos a intentar porque los tiempos de nuestros médicos así lo indican, en los tiempos de recuperación. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.